Le doy gracias al Señor por haberte conocido Pues los años que vivimos fueron de dicha y amor Pero una sombra cubrió nuestro amor en un momento De ese bello sentimiento, a pesar de sufrimiento Desilusión me dejó, eso siempre ha de pasar Que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis Porque en mí te hará pensar Bellas cosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Eso siempre ha de pasar Que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis Porque en mí te hará pensar Bellas cosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr